...parte de un agente que disparó y mató a un joven conductor hispano. La presión llegó a las autoridades a divulgar las imágenes de los vehículos policiales que participaron en estos hechos el 20 de río. Tras una parada de tránsito, el joven emprendió la huida y desencadenó así una persecución. Luego, mientras el conductor parece intentar retroceder, un agente le dispara a través de parabrisas, hiriéndole, y bueno, después quitándole la vida. Momentos de pánico.